Hola a todos, saludos desde... What's the name of the place? Chulero. Chulero. Hola a todos, saludos desde Caliacra, un lugar en el Mar Negro, cerca de la frontera con Rumanía. Estoy aquí dando un paseo y les traigo el nuevo video de cómo ser un profesor online. En el video pasado estábamos hablando de tener una clase de prueba exitosa, ¿no? Entonces supongamos que ya pasaste esa fase de tener la clase de prueba, el estudiante ya te dio luz verde, tú le diste luz verde al estudiante y ahora hay que comenzar, ¿no? Este video no tiene mucha relevancia si tú continúas con los estudiantes en Preply y en italki. Lo digo porque en este caso las plataformas ponen las reglas y este video se trata de las cosas que debes tolerar o que no debes tolerar, las reglas que tienes que poner básicamente cuando tú eres un profesor en línea, ¿ok? Eso te lo ahorra la web porque la web pone las pólizas de cancelación, la web pone... La web es el intermediario con el tema del dinero, ¿no? La web es la que te paga, entonces no te tienes que preocupar por nada de eso, ¿vale? Pero en este caso enfoquémonos en los estudiantes que tienes fuera de estas plataformas, ¿ok? Otra vez este video lo hago basado en errores que yo cometí en el pasado y probablemente el error más grande que yo cometí al principio es moldear mis reglas a la voluntad de ciertos estudiantes, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, tuve un estudiante, para ponerles un ejemplo concreto, una mujer que me contactó, hizo una clase de prueba, después desapareció durante, me parece que 10 o 11 meses y de repente me contactó otra vez que quería reiniciar las clases, ¿no? Entonces yo le puse la regla sobre la mesa y ella de inmediato me empezó a poner objeciones. Primero que todo, el precio ya no era el mismo y su primera objeción fue ¿por qué ha subido el precio, no? 11 meses después, ¿vale? Ese fue el primer problema. Después me dijo que quería pagarme las clases por adelantado. Eso es algo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia porque el estudiante simplemente puede desaparecer y si tú enseñas de 5 horas, 6 horas y no las has cobrado y de repente la persona desaparece, pues pierdes el dinero, básicamente. Entonces, lo que recomiendo es cobrar por adelantado, todos los profesores online lo tienen que hacer así para garantizar el ingreso, ¿vale? Supongo que todos los profesores son gente seria, por lo tanto no se van a robar el dinero, ¿no? Entonces, esta mujer quería pagar las clases por adelantado. Le dije que no. Mi sugerencia fue hacer un plan, es decir, que si quería una clase por semana, que me pagara cuatro clases por adelantado y hacer planes mensuales, otra vez me dijo que no, quería pagar una clase, ¿no? Por adelantado. Y quería hacer una clase por aquí, otra clase por allá, una semana sí, una semana no. Estos estudiantes, además de que tus ingresos son bastante volátiles con este tipo de estudiantes, también tu horario lo es, porque no puedes planear tu semana, básicamente. Si una persona te dice que una semana quiere una clase el viernes por la mañana y la próxima semana te sale con que la quiere el viernes por la tarde, no hay predictibilidad en tu horario, lo cual es un cáncer un poco para tu salud mental, digamos, ¿no? Para tu planeación como profesor. Entonces, este es el error que yo cometí. Con esta persona no es que haya yo moldeado mis reglas, sino que creo que aguanté demasiadas objeciones, todo con tal de mantener al cliente, ¿no? Porque en ese tiempo no tenía mucho dinero y no tenía muchos clientes. Es mejor dejar ir a esas personas y dejar tu horario disponible para personas que sean más serias y más consistentes, tanto en horario como en dinero, ¿vale? Eso te va a quitar un dolor de cabeza en tus ganancias y en tu tiempo. Súper importante. Ok. Otra cosa que yo personalmente no hago, pero eso se lo dejo a cada quien, es enseñar familiares o amigos. A mí se me quitó también esa costumbre por malas experiencias que tuve. Solamente tengo un cliente que hasta la fecha es mi alumno y antes era mi amigo, ¿vale? Andre, un saludo. Los otros dos, bueno, con otro amigo no se dañó la amistad ni nada, pero simplemente no funcionó la relación negocios-amistad. Y con otra persona, que este ni siquiera era mi amigo, era una persona que conocí hace poco, me contactó, me dijo que quería una clase de emergencia porque tenía que asegurar con un actor español o algo así. Hicimos la clase de emergencia y yo le dije, bueno, págame cuando puedas, ¿no? Y ese cuando puedas nunca llegó, nunca me pagó. Se fue haciendo tonto y ya no me pagó. A mí, yo creo que pierdo más mi tiempo queriéndole cobrar. Ya he perdido el dinero, básicamente. Entonces, ahí sí que cometí el error de moldear las reglas porque son conocidos, ¿no? Porque son familia o porque son amigos. No se hace, ¿vale? Yo lo que debí de haber hecho en esta ocasión es cobrarle por adelantado así fuera alguien que yo conozco, ¿vale? Entonces, recapitulando, no moldees tus reglas, pon tus reglas bien claras y eso te lo dejo a ti, no enseñar familiares y amigos, ¿vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Chao.